Un saludo, un saludo, un saludo. porque la ayuda de la vida, para el sustento y la vida para desarrollar familia, por eso la ayuda de la vida agradecerla porque también la cuenta de la vida Gracias por su atención Gracias por su atención en este y la venidiera y llevar a cabo ni como presidente municipal que no vale la ciudadanía, vale venir a ver que no hay que aceptar la vida toda niña, pues por eso no lo agradecer, porque no va a venir, voy a presentar casi en todo el que venidiera acá, trabajarlo allí, a través que el recurso todo, que venid, desde el gobierno federal, estatal, venid del municipio, que venid, principalmente a Rayú Varina, a través de la Asamblea General de Ciudadanos, no me pasa trabajo, venid acá, yo estaba acá, acá terminarla, que en la tumba venid, realdiré, este, para la ecia en la tole, y es que venid, o sea, lugar, atarendirinda, ena, atarendirinda, yo, es que venid, o sea, ena, 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 para niña, ni de semana, mana, yu, acá, técnico, el ingeniero, na, que la denga camanguerana, parronca en conexión, el camanguerana, para niña, darles, y a ti, 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 y a ti, 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 a integrar la Unión Liberal de Ayuntamiento. Entonces, a mí me gustaría presentar el trabajo, el gestión, el proyecto de la Autoridad ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, yo quería lograr la Asamblea de 26 municipios. Entonces, en el municipio de San Miguel no había presentado proyectos, toda una grabada de música. No había visto tu cantidad de 229 mil para la compra de este instrumento. No había visto el instrumento ni siquiera el instrumento de la oficina del Palacio de Irina. Posteriormente, este proyecto se realizó a través de la Asamblea General de 2020. Este proyecto el gobierno federal va a dar y apoyar para acá este bando de policía y buen gobierno. Vi que le decía este documento incluso aquí presente la que encontrar este documento para a lo mejor ya ciudadanos y ciudadanas que hay que conocer. La que presentar este documento a través de limpio va a dar y apoyar recursos para la abogado para presentar documento en la Cámara de Diputados para este documento a autorizar pero a través también de la Asamblea General de Ciudadanos para venir a ver en la Paranía de la Caturrey por reglamento que municipio que ir por eso a través de la intención que es para que un municipio que ir a la pide tu lobo quiere decir la pide y la lluvia en la San Miguel a lo a pero la v quiere decir a lo a pide a través de esta es que presenta la San Miguel a lo a para la liria la la presenta tu logo a ver la asamblea la asamblea asamblea la autorizar leo si te tu modificaciones para la este logo no siempre en el municipio ni logo del palacio municipal ¿por qué? porque anteriormente no a través de autoridad municipal a través de ciudadanos ciudadanos difundir que escrito en esta parte por eso este documento son 120 artículos lleva el documento por eso no ven a presentar a cada uno de ustedes hasta un documento enviar a través de Wax para la y tanto bendice el norte y apoyarle aportarle que por eso no ven a dar a conocer en este momento para en organización en grupo en comunidad juntos y trabajar juntos trabajar juntos y y y y y 24 dos mil veinticuatro claramente palabras, opiniones conclusiones, soluciones y diferentes asuntos desde el Palacio Municipal en este momento para presentar el trabajo y realizarlo para todos para ir a las ciudadanas y las ciudadanas vienen a presentar ya jueves la semana no terminamos la reunión en nuestro municipio aquí en la vida y la comunidad para pertenecer una unión liberal de ayuntamiento la vida que venía y les que le envía que le hagan lo mismo venía que presentar para que a través de de tu magistrado venía en la rutina conocimiento para vivir de acuerdo con comunidades indígenas. Ven a presentar a la sala indígena. Para venir a presentar a la sala indígena, porque dice al momento, a lo mejor la justicia no se va a venir conforme, nadie se va a venir a quejar, no le hagan derechos humanos, por eso a través de la sala indígena presentar documento, veniría a la banda de policía y buen gobierno. A través de la sala indígena, hay que escribir la ley internamente, tanto autoridades, tanto ciudadanía, que tienen la virtud de que haya unido a afectarles, discriminarles, sino que todo el día de la luna conforme, el reglamento de la cataglia como municipio. Por eso no venía a venir a presentarme la lenguina de los ciudadanos y ciudadanas, para que, poco a poco, la dirección de la calle unir, unir, unir más. Mejor tiene la calle unir, 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 y por eso ella viene a dar una presentación a Ciudadano y Ciudadana aquí. Pues muy buenas tardes a todos ustedes, hombres y mujeres. Hoy en esta tarde aquí estoy en el Palacio Municipal. Les saludo a todos ustedes, a toda la comunidad del municipio de San Miguel Aluapan, los que nos encontramos aquí en nuestra comunidad, así también los que se encuentran lejos de la comunidad, los que están en Estados Unidos. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, porque sabemos que ustedes ahí están trabajando para el beneficio de la familia y el beneficio también de nuestra comunidad. Gracias a ustedes porque sabemos que ustedes son los que aportan, los que participan para que nuestra comunidad va superando cada día más. Los trabajos que estamos realizando en este municipio, pues creo que todos ya saben, de que del agua potable ahí estamos trabajando. En esta semana están los técnicos, están uniendo las mangueras para que el agua llegue aquí en el tanque, ¿verdad?, que está arriba de nuestra comunidad. Lo estamos grabando, el agua de ese lugar que lo llamamos, desde el escobal, no se me estaba olvidando el nombre, desde escobal, desde ahí se está agarrando el agua, a través de qué, a través de paneles solares, y esos paneles solares dan energía a las bombas que ya se están instalando, de ahí entonces ya se sube el agua para que llegue aquí arriba de nuestra comunidad, donde está el tanque. Y de ahí se llegue en el tanque que está aquí en la telesecundaria y en la otra parte va a llegar allá en el lugar que decimos en Arenal. Por eso, ciudadanos y ciudadanas, eso es lo que se están haciendo en los trabajos. Y otro trabajo que se está haciendo acá en nuestra comunidad es siguiendo otro poquito de la pavimentación hacia el pueblo viejo. Porque sabemos también que ya viene la festividad, pues de ahí están trabajando los albanines para que todo esto se termine antes de la fiesta. Por eso es lo que los invito a ustedes para que nos unamos. El día lunes estuvimos en la comunidad de Quiotepet, un municipio que está dentro de las comunidades de la Unión Liberal de Ayuntamientos. Ahí participamos todos. Ahí estuvimos el día lunes con el licenciado Adelfo Regino, el director del INPI. Ahí es donde se concentran los municipios para ver cuáles son las gestiones que ya se han hecho, los proyectos que han salido y cuáles son los que faltan por salir. Por eso nosotros como municipio de San Miguel Anoapan, ahí estamos con dos proyectos. Esos proyectos son para compra de instrumentos musicales. ¿Para qué? Para retomar la banda de música regional de nuestra comunidad, porque sabemos que en este tiempo no lo tenemos. Pues gracias al INPI ya nos concedieron la cantidad de 229 mil para la compra de los instrumentos. Ya los tenemos acá en la presidencia municipal. Así también con otro proyecto que estamos trabajando en este momento para el bando de policía y buen gobierno. Este bando de policía es para que nuestra comunidad tenga un reglamento o un estatuto en donde nos regimos todos como comunidad de San Miguel Anoapan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a nuestro municipio no lo tiene, por eso nosotros estamos trabajando, para que todo esto se haga a nombre de la comunidad y en el oficio de la comunidad. En esta parte he presentado también en este bando de policía y buen gobierno el logo del municipio. Por eso en esta parte esto es una muestra nomás. De esto se va a presentar en la Asamblea General y lo presento ante todos ustedes para que ustedes también tengan la opinión. Necesitamos la opinión de ustedes para que vean qué es lo que se va a poner o qué es lo que se va a quitar de acuerdo del inicio o de acuerdo de los documentos que tenemos al principio. Porque lo que estamos buscando es sabemos que todos sabemos que nuestra comunidad es la comunidad de San Miguel Anoapan. ¿Pero qué significa Anoapan? Eso es lo que, un poquito de la historia de lo que significa Anoapan. En esto, Anoapan, Ano quiere decir papagayo. Al papagayo del español quiere decir guacamaya. Por eso aquí lo tenemos representado. Anoapan quiere decir el donde unen los ríos. Por eso también tenemos la imagen de los ríos. De aquí todos sabemos que siempre llevamos el uso y costumbre de la comunidad en el cerro del Águila o de las Águilas. Por eso pusimos el Águila arriba. Pero la invitación para todos ustedes queremos que nos apoyen para que a través de ustedes llegamos todos a tener un acuerdo mutuo para que todos vamos a presentar cómo se va a llevar a cabo este logotipo del ayuntamiento. Eso es lo que estamos trabajando así también en este día jueves que estuvimos acá en nuestro municipio en una reunión de capacitación también así con todos los municipios que conforman la Unión Liberal del Ayuntamiento de nuestro distrito de Islán. participó el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar. Este magistrado es magistrado de la Sala Indígena en donde nos presenta él cómo las comunidades indígenas pueden regir de acuerdo de un documento que es el Bando de Policía y Buen Gobierno para que así todos nosotros tengamos tanto el derecho y tantas las obligaciones en nuestra comunidad para que todos sepamos las obligaciones y derechos de cada uno de nosotros. Por eso los artículos son 120 artículos que lleva este documento. Y este documento es la que vamos a participar o presentar en la Asamblea General. Por eso aquí en la comunidad estamos repartiendo estos documentos para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan echarle vista qué es lo que falta, qué es lo que quitamos y qué es lo que vamos a añadir de acuerdo de la Asamblea General de ciudadanos y ciudadanas. Por eso, mis ciudadanos, a todos ustedes, eso es lo que de lo poquito que estamos trabajando en estos días y gracias al Cabildo Municipal que ellos también nos están apoyando. Hoy no están aquí presentes a pesar que es el día domingo. ¿Por qué? Porque ellos, dos, tres regidores están aquí en el mirador donde está la capilla y el mirador allá arriba. ¿Por qué? Porque ahí están trabajando por unas letras que nosotros mismos como Cabildo es la iniciativa poner unas letras para que todos nuestros visitantes sepan que aquí se encuentra nuestra comunidad que es San Miguel Aluapan. Así también los demás regidores están apoyando en este momento a los señores encargados del Santo Templo para llevar la mesa, una mesa del altar que está aquí en el templo lo están llevando hacia la capilla del pueblo viejo. Ahí se va a instalar en este momento. ¿Por qué? Porque ahí no hay una mesa para el sede de las celebraciones de la Santa Mesa. Por eso los trabajos de acá pues todos los días siempre y siempre todos los días estamos trabajando pero unidamente con el Cabildo con el Cívico Municipal con los regidores con los alcaldes todos estamos bien unidos gracias a ellos que todos cuando participamos en las reuniones todos siempre trabajamos unidos para el beneficio de nuestra comunidad por eso es la invitación también para todos ustedes queridos hermanos y hermanas en donde nos están escuchando para que todos trabajemos juntos y unidos al beneficio de nuestra comunidad porque sabemos que faltan muchas cosas muchos y muchos trabajos falta para realizar para que nuestra comunidad sea una comunidad más este más representativo más organizado tanto en los trabajos y tanto en todas las gestiones y tanto en familias por eso como autoridad municipal que represento en este año pues le agradezco a todos ustedes por sus apoyos y así también queremos unirnos más hay que estar unidos todos para así poder trabajar para el beneficio de nuestra comunidad pues es eso le agradezco a todos ustedes gracias por escucharme gracias por aceptarme estar aquí en este año y cada uno de ustedes les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo y en especial a los que se encuentran en los Estados Unidos muchas gracias por participar con nosotros en este año en este ejercicio 2023 y de aquí pues vamos a continuar todos como ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad de San Miguel Alba muchas gracias